Mi nombre es Susana Martínez Vidal, soy periodista y escritora española, de Madrid, llevo viviendo en México seis años y acabo de publicar un libro sobre la influencia de Frida Kahlo en el mundo de la moda, que se llama Frida Kahlo Fashion as the Art of Dream. Siempre la he adorado, siempre me ha llamado la atención cómo era posible que si la moda es cambio, por definición, llevará tanto tiempo obsesionada con Frida Kahlo. Tanto la moda como la pintura pop están locamente enamoradas de Frida Kahlo en una pasión ardiente que no acaba de terminar jamás. Hay muchas Fridas porque yo interpreto muchos roles. Ella fue la madre frustrada, la amante esposa, la devota, fue la anarquista, la comunista, la atea y siempre con un carácter rebelde. Y la provocación es el gran lenguaje de la moda. ¡Gracias!